Este plan para refacciones, reformas y ampliación de viviendas se ha lanzado y ya obviamente ahora va a estar la segunda parte de la inscripción, el segundo llamado a inscripción. Recordemos que el primero se sorteó el 12 de septiembre pasado, donde 68 familias olavarrienses fueron beneficiadas. En total para Olavarría se van a volcar 120 millones de pesos, que se va a ver reflejado directamente en beneficios de las familias porque van a poder ampliar o refaccionar su vivienda, pero también indirectamente a trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad y de la provincia obviamente, que va a dinamizar, va a generar trabajo, va a generar consumo interno y la verdad que sabemos que cada un puesto de trabajo directo que genera la construcción hay tres indirectos y eso beneficia a toda la comunidad. Bueno, ¿cómo pueden hacer los interesados para llegar al plan? Bueno, deben inscribirse dentro de la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en CREA, para poder inscribirse a esta segunda etapa del programa de refacción y ampliación. Nosotros mañana, 14 horas, vamos a estar dando una charla informativa, asesorando y explicando las características del programa, pero también asesorando para que se puedan inscribir, para que puedan participar del programa, tiene que ser mucha más la afluencia de familias olavarrienses que deberían inscribirse en el programa, recordemos que en el primer llamado se inscribieron cerca de 200 familias, creemos que el número tiene que ser mayor, la verdad que por eso trabajamos, trabajamos para poder acercar la política pública provincial a todos nuestros vecinos y vecinas, y en ese sentido es que vamos a realizar la charla informativa mañana a 14 horas en Mariano Moreno. ¿Qué valores se manejan en cuanto a la posibilidad de hacer refacciones? Los valores están expresados en UBI, hoy actualmente con el corte del 30 de septiembre, la refacción menor es de 224.000 pesos aproximadamente, pasa a una refacción mayor, que es otra línea, en 440.000 pesos, para el mayor monto que se asigna es para ampliaciones en 885.000 pesos. En cuanto a la extensión del plan, ¿cuál es la idea? Este llamado va a estar abierto hasta el 17 de octubre, con lo cual invito a que se puedan inscribir desde la página de CREA, buscándolo dentro de la plataforma del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y si no, obviamente, yendo mañana, para que puedan tomar contacto con nosotros, así les facilitamos la inscripción. Se ha destinado a las familias que ya han sido beneficiarias en la primera etapa unos 30 millones de pesos que se van a estar ejecutando en estos días, y queda un remanente de 90 millones que va a volcar el gobierno de la provincia de Buenos Aires en nuestra ciudad.